Reflexiones del Hombre Lengua ha recorrido ya 120 teatros. El pasado viernes se subió al escenario del Teatro Las Lagunas y al igual que en el resto provocó carcajadas, demostrando que sabe de filosofía como nadie. Ya he pasado a Lolas Bar y cuando lo he pasado, digo, nunca, malgrado el abdominal que hago, me ha dorido tanto la barrica, digo, tanto estaba riendo, digo, estaba increíble. Pues venimos para reírnos. La verdad que como Sauman es un crack y vamos, que espero pasarlo bien, vaya. Más políticamente incorrecto que nunca se presenta en esta obra con un monólogo fresco que nos regala elegantemente a la vez que obsceno todo un Sócrates moderno capaz de prostituir a su madre para adoctrinar al público.